Hola, buenas tardes, ¿qué tal están? Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Castillo. Quiero darle la bienvenida a Neurash Live, este nuevo canal de formación de laboratorio Neurash Farm. Y darle las gracias sobre todo por la asistencia y la hora en la que estamos, que sé que es una hora complicada. En cualquier caso, este vídeo va a quedar grabado y podrá ser usado en cualquier otro momento para aquellos que estén interesados y no han podido asistir a la formación en vivo. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de uno de nuestros productos, el Serimnol, y hablamos de los trastornos del sueño y los problemas para conciliar el sueño. Y hoy toca el turno a nuestro probiótico Neurash Biotic Zen a base de lactobacillus plantarum DR7 y magnesio. Es esta nueva línea de probióticos denominados psicobióticos y ahora en la presentación vamos a explicar qué es esto de psicobióticos. Y, bueno, pues este producto ha dado unos resultados muy positivos en un ensayo clínico, algunos pacientes que tenían diagnosticado un estrés crónico y esa primera sintomatología leve de la ansiedad. Voy a dejar aquí una dirección de correo electrónico. Bueno, pues a través de esta dirección vamos a poder un poco interaccionar. Cualquier duda que surja a lo largo de la presentación o consulta me pueden enviar un mail a esta dirección de correo electrónico. Voy a intentar al final agrupar las posibles respuestas a preguntas que sean comunes y las que no dé tiempo para que no se alargue mucho la formación, pues iré contestándola en los siguientes días a cada formancia de forma individual. Al final de la presentación mostraré de nuevo este mail para aquellos que se han incorporado tarde y como recordatorio de la dirección para que puedan enviarme esas consultas que necesiten. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hacer una breve introducción sobre todo a lo que... determinados conceptos, microbiota, disbiosis intestinal... Vamos a explicar qué es esto del eje intestino-cerebro, que es básico para entender el mecanismo de acción de este tipo de probióticos y de cómo la influencia que tiene la microbiota a nivel del sistema nervioso central. Definiremos el concepto que he dicho anteriormente de psicobiótico y hablaremos directamente ya del acto vacilo plantarón DR7, del ensayo clínico y, bueno, información sobre posología, formas de administración, etc. Por lo tanto, la microbiota intestinal es lo que denominábamos anterior o antiguamente como flora bacteriana. Es un concepto mucho más específico para definir a estos microorganismos que viven en nuestro cuerpo y que tienen una relación simbiótica con nosotros. Ambos especies nos vemos beneficiados. Esta microbiota intestinal, bueno, nos vamos a centrar en concreto en la microbiota de nuestro intestino, la consideramos como un órgano más. Y además está, bueno, en una proporción elevadísima. Los autores, algunos autores confirman de que tenemos 10 bacterias por cada célula humana. En la proporción 10 a 1, más de 100 trillones de bacterias de 1.000 especies distintas hasta 7.000 cepas diferentes. Este volumen tan brutal de bacterias, bueno, pues tiene que ejercer un efecto que va mucho más allá del efecto gastrointestinal haciendo referencia a las bacterias intestinales. Además, confirman o afirman que si juntáramos todas estas bacterias, virus, arqueas, protozoos, levadura, podrían llegar a constituir entre 1 y 2 kilos de nuestro peso corporal. Por lo tanto, un volumen, como decía, es bastante considerable. Hay diferentes especies. Las más frecuentes son el género firmicutes, conocidas las lactobacilos, que nos suenan muchísimo porque, bueno, forman parte de los diferentes productos fermentados, yogures, forman parte de otros probióticos que ya tienen en su farmacia, seguido del género bacteriodete y en menor medida el género actinobacterias. También otras conocidas, las bifidobacterias. No significa que porque estén en menor proporción sean menos importantes. Además, esto cambia a lo largo de la vida y lo veremos en la siguiente slide. El microbioma es el conjunto de esas bacterias junto con los subgenes y los metabolitos que producen y, además, esta genética, estos genes de estas bacterias tienen relación e interaccionan con nuestros propios genes. Es lo que se denomina con el nombre de metagenoma. Por lo tanto, es una extensión de nuestro genoma humano. Nosotros no tenemos siempre la misma microbiota intestinal. Un niño cuando nace suele tener una microbiota totalmente estéril. Parece que hay cierta transferencia de bacterias en el momento del embarazo de la madre al feto, pero realmente la que condiciona esa primera microbiota es en el momento del nacimiento, en el momento del parto. Y por eso el tipo de parto, si es vaginal o cesárea, va a influir en la formación y en la composición de la microbiota futura. Parece, y esto son estadísticas, pero bueno, los ensayos, perdón, los ensayos, los partos que han sido realizados por cesárea, parece que los niños, pues, hay una mayor probabilidad de sufrir algún trastorno del neurodesarrollo, sobre todo la referente al trastorno de atención y hiperactividad, el trastorno del espectro autista, pero son meras estadísticas. Sí que es verdad que parece que los partos vaginales la probabilidad de este tipo de patología es menor. En cualquier caso, el tipo de parto condiciona la microbiota. Y además cambia la microbiota. De la primera etapa de nuestra vida en edad adulta, la microbiota va madurando. Y esto van a influir, pues, desde la genética hasta donde vivamos, lo que consumamos, los tratamientos que tengamos, si consumimos más o en mayor medida antibióticos, esto condiciona esa microbiota. Y empezamos a entender la microbiota o la importancia de la misma en las primeras etapas de nuestra vida. En el momento de nacimiento, a los bebés es frecuente administrarle en ocasiones una inyección de vitamina K intramulcular. La vitamina K interviene en los procesos de coagulación sanguínea. Y además, para su síntesis y su absorción, es importantísimo la microbiota del intestino. Como el bebé todavía no tiene una microbiota madura, por eso es necesario la administración de esta vitamina K. Y principalmente se hace para evitar, pues, un tipo de patología como son los derrames neonatales que son bastante peligrosos. Esto es un ejemplo claro de la importancia de esta microbiota ya en edades muy tempranas. La disbiosis intestinal sería esa alteración de esa microbiota. Como hemos dicho que es un órgano más, como tal órgano puede verse alterado. Y hay diferentes factores que condicionan la aparición de esta disbiosis intestinal. Principalmente un aumento de bacterias patógenas. Ya sabemos lo que puede provocar, por ejemplo, una sigela, una salmonella, una asquerichia coli, que forma parte de nuestra microbiota autóctona. Disminución de bacterias beneficiosas. Cuando se altera ese equilibrio entre las vícidobacterias y los lactobacillus, ese equilibrio es sinónimo de salud gastrointestinal o también la pérdida de diversidad microbiana. Una baja diversidad se ha asociado, por ejemplo, como en niños. Hay una mayor probabilidad de sufrir algún problema magmático en el futuro debido a esta microbiota poco diversa. Lo que sí parece cierto es que empezamos a relacionar la disbiosis con alteraciones de lo que denominamos los sistemas homeostáticos del organismo, el sistema inmunitario, el endocrino y el sistema nervioso. La microbiota tiene mucho que decir, sobre todo en enfermedades autoinmunes. Parece ser que la enfermedad de Crohn, el síndrome de intestino irritable, incluso intolerancias alimentarias y la propia celiaquía, la microbiota tiene mucho que decir. En enfermedades de origen endocrino, como es la diabetes, la obesidad, pues también influye. Recordamos que las bacterias son las responsables de la extracción calórica de los alimentos y por lo tanto podrían tener una influencia en este tipo de patología. Hay ensayos clínicos muy recientes referentes a la obesidad, en las cuales dependiendo de un tipo de cepa bacteriana parece que hay una mayor o menor probabilidad de que estas personas adquieran peso. Y de igual manera la diabetes, bueno, pues que las bacterias intestinales y los metabolitos que producen una serie de ácidos grasos podría influir mucho en esa resistencia a la insulina y a los procesos de inflamación intestinal que tiene un diabético. Hay cierta vinculación. Quizás el sistema menos estudiado del sistema nervioso, pero empieza a haber ensayos bastante interesantes en cuanto a la relación de esta microbiota con patología neurodegenerativa como es el Alzheimer, el Parkinson o el autismo o incluso del trastorno del neurodesarrollo, TEA o TDAH y como veremos hoy estrés, depresión o incluso también ansiedad. El eje intestino-cerebro es básico para entender cómo funcionan este tipo de probióticos, cómo funcionan este tipo de bacterias intestinales y la relación de las mismas con el sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso entérico es esa parte del sistema nervioso central que controla todos los procesos gastrointestinales y además hay una vinculación con el sistema nervioso central, además es una comunicación bidireccional. En el sistema nervioso entérico, en nuestro intestino, se le conoce con el nombre segundo cerebro porque realmente encontramos los mismos neurotransmisores, el mismo número de neuronas. El 90% de la serotonina se sintetiza en la luz intestinal. Por lo tanto, el segundo cerebro es un concepto que le viene como anillo al dedo porque realmente lo es. Y además la relación, pues, por estas tres vías que ven en pantalla. El nervio vago, la circulación sistémica y el sistema inmunitario. El nervio vago parece ser que es esa vía de conexión directa. Por el cual los metabolitos de estas bacterias intestinales, pues, pueden ascender utilizando el nervio vago como si fuera una escalera. Hay ensayos clínicos aquí muy interesantes, en concreto uno en el modelo animal, en el que ahora estaban estudiando la enfermedad del Parkinson. Bueno, pues, a este modelo de ratón lo que se le inducía es un Parkinson porque se le administraba una alfa-sinucleína, que es la proteína más plegada que ocasiona el Parkinson, porque esta proteína se acumula en las neuronas cerebrales y, por lo tanto, las va degenerando y aparece la sintomatología típica del Parkinson. Pues bien, en este modelo de ratón que consumían esta alfa-sinucleína, observábamos como luego en las siguientes determinaciones que se hacían en semanas posteriores, esa alfa-sinucleína ascendía por el nervio vago. Con lo cual, vemos que el nervio vago puede ser esa vía de conexión directa. Pero hay otras dos, la circulación sistémica y el sistema inmunitario. La circulación sistémica tiene mucho que ver, sobre todo, con la permeabilidad de la membrana del intestino. Podemos tener un intestino más o menos permeable y cuando está más permeable, las células endoteliales se separan y, por lo tanto, sustancias que, en teoría, no deberían pasar pueden llegar al torrente circulatorio. Y me refiero a estas sustancias que pueden ser, pues, metabolitos de bacterias patógenas, que una vez que se encuentran en circulación sistémica se pueden diseminar por el organismo, incluso muchas de ellas atravesar la barrera matoncefálica y provocar, bueno, pues, alteraciones de la síntesis de neurotransmisores, neuroinflamación, inflamación de la glía y esto afecta a determinada patología neuropsiquiátrica. El sistema inmunitario sería la tercera vía y, bueno, pues, ponemos un ejemplo muy típico que se comenta ahora con el tema del COVID-19. Parece ser que el virus genera o produce una respuesta inmunitaria de tal manera que se activa lo que denominamos el torrente de citoquinas. Son citoquinas proinflamatorias que generan inflamación pulmonar y esto podría agravar la patología o, sobre todo, esos casos de pacientes que están en la SUTI. Bueno, pues, las bacterias intestinales con la producción de diferentes metabolitos hacen que, cuando está alterada la permeabilidad de la membrana del intestino, el sistema inmunitario responde. Hay una respuesta y una respuesta que se produce precisamente esta cascada de citoquina que puede ser proinflamatoria, por lo tanto agravaría determinada patología neuropsiquiátrica o sintomatología neuropsiquiátrica, pero, por el contrario, hay determinadas cepas bacterianas que pueden generar una respuesta inmunitaria en el sentido de producir citoquina antiinflamatoria y, en este sentido, se reduciría la inflamación, la neuroinflamación y esto afectaría o mejoraría directamente esa sintomatología conductual o de patología neuropsiquiátrica. Y por aquí un poco va la vía de nuestro probiótico que explicaremos un poquito más adelante. Surge, por lo tanto, el concepto de psicobiótico, que esto no lo hemos inventado en el departamento de marketing, sino que es un concepto que viene ya definido como aquellos probióticos que podrían tener un beneficio sobre la salud mental. Hay dos investigadores que se consideran los padres de los psicobióticos a nivel mundial, Tendainan y John Croyan, que precisamente investigando en un grupo de pacientes con estrés crónico observaron cómo el consumo de determinados probióticos podrían mejorar, bueno, pues precisamente esta sintomatología en el estrés crónico. Y de ahí surge el concepto de psicobiótico. Que no solamente queda restringido para microorganismos en sí, sino que también para prebióticos, que como recordemos no es un microorganismo, pero es una sustancia, lo que podríamos denominar como el alimento de estas bacterias. Es un prebiótico lo que hace es favorecer el alimento de estas bacterias intestinales, incluso administrarlo conjuntamente con un probiótico que recibe el concepto de psicobiótico, perdón, de simbiótico. De hecho, un ejemplo claro de simbiótico es la leche materna, que está constituido por el género de fibidobacterias y por lo que denominamos estos fósigos, fructólicos acáridos que encontramos en la leche materna, que sería la definición de prebiótico. Por lo tanto, un concepto de sustancia psicobiótica, de probióticos, que en el futuro veremos que, bueno, van a salir en nuevas terapias o alternativas terapéuticas para patologías que ahora mismo desconocemos. El estrés, bueno, vamos a hablar un poco del estrés como patología. Nosotros tenemos una respuesta adaptativa al estrés. Todos esos estresores externos, y vosotros lo sabéis bien, porque estáis en primera línea de batalla ahora como personal sanitario en la lucha del COVID-19, bueno, pues realmente nuestro sector está, pues, en una situación bastante estresante, estresores que nos rodean cada día. Estos estresores externos, nuestro cuerpo tiene una respuesta adaptativa, que eso nos viene, bueno, pues, de un mecanismo de supervivencia en una situación de peligro que nos generaba una respuesta de lucha o huida que viene de nuestros ancestros. Nuestro mecanismo de defensa, nuestro mecanismo adaptativo, nos permite reaccionar a esos estresores, pero claro, cuando estos estresores permanecen en el tiempo, esa respuesta adaptativa se empieza a perder y aparece lo que denominamos el distrés o estrés crónico, que incluso la Organización Mundial de la Salud ha calificado ya como una epidemia a nivel mundial. Por lo tanto, hay que tenerla en cuenta. ¿Cuál es la respuesta de nuestro organismo? Bueno, nosotros regulamos el estrés mediante un eje que se denomina eje hipotálamo hipofisiario glándula suprarrenal del riñón a través de estas tres glándulas conseguimos tener una respuesta adaptativa. Esos estresores estérmicos activan principalmente el hipotálamo y este hipotálamo empieza a producir la denominada corticotropina. La corticotropina actúa sobre la pituitaria y la pituitaria empieza a liberar la hormona adrenocorticotrópica, que es la CTH. Esta CTH va al torrente circulatorio y se une a su receptor específico en la glándula suprarrenal del riñón. Entonces el riñón se activa, la glándula suprarrenal se activa y empieza a producir cortisol. Y el cortisol tiene un efecto de feedback negativo o de retroalimentación. Es el responsable de regular el eje. Vuelve de nuevo al hipotálamo y el eje se regula. Y esto ocurre en una situación fisiológica normal ante un estrés leve moderado. Pero cuando hay un estrés, como he dicho anteriormente, esos estresores que permanecen en el tiempo, aparece lo que denominamos el distrés o estrés crónico. ¿Por qué? Porque esta respuesta adaptativa y este eje deja de ser activo. Es decir, ante estos estresores, la glándula suprarrenal del riñón empieza a producir una cantidad exacerbada de cortisol y este cortisol actúa sobre las células del hipocampo, las dañas y por lo tanto este eje se desregula, se cronifica y aparece el estrés crónico. La semana pasada hablábamos de la relación de trastornos del sueño con mayor probabilidad de sufrir a largo plazo una depresión. Pero es que un estrés crónico prolongado también puede dar lugar a una depresión crónica. Por lo tanto, el nivel de cortisol hay que regularlo. Parece ser que la citopina proinflamatoria agravaría este tipo de patología. Incluso empieza a relacionarse con patologías mucho más graves como es el trastorno bipolar o incluso la esquizofrenia. El nivel de cortisol y ese tipo de citoquinas hay que tenerlo también en cuenta. El género probiótico del que estamos hablando es lactobacillus plantarum DR7. Bueno, pues el lactobacillus plantarum tipo bacteria gran positiva, catalasa negativa, forma parte de este grupo del ácido láctico, de ahí su nombre también, el lactobacillus y el DR7 en concreto es la cepa probiótica. Es importante la cepa porque es el DNI de la bacteria. Yo puedo tener una bacteria que son dos cepas distintas, pero que pueden ser dos lactobacillus plantanos y al ser cepas diferentes tienen, bueno, pues son bacterias totalmente diferentes. En concreto está el DR7. Bueno, pues en un ensayo clínico observó que los pacientes con un estrés crónico y una ansiedad mejoraban esa sintomatología y además mejoraban otros conceptos como son la capacidad de memoria y las funciones cognitivas. Vamos a ver con detalle el ensayo clínico. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, doblecido y controlado con placebo. Vemos que es un ensayo contundente del tipo de los principios activos que van a ser futuras marcas comerciales y además publicado en una revista de buen factor de impacto. Empezamos a encontrar artículos muy interesantes del efecto de determinados probióticos en modelo principalmente animal, pero que se han publicado en revistas tipo Cell o tipo Neuron, que son dos revistas de altísimo factor de impacto a nivel de neurociencia y para que una revista de este tipo te publique un ensayo clínico en modelo animal con el uso de probióticos en determinadas patologías, pues tiene que ser un ensayo contundente y con mucho rigor científico porque este tipo de publicaciones lo tienen en cuenta y un comité ético que decide que se publique y que no y que este tipo de revistas te publiquen estos tipos de ensayo empieza a ser significativo de la importancia que va adquiriendo la microbiota intestinal. En el caso de nuestro ensayo clínico, bueno, pues 124 pacientes fueron recluidos, finalmente empiezan el ensayo 111, bueno, por determinados criterios de exclusión y se dividen en dos grupos, un grupo consume el probiótico, otro consume el DR7. Es decir, durante 12 semanas. Es decir que a veces esto es un problema en los ensayos clínicos es determinar y diagnosticar bien la patología que vamos a estudiar y hacer los grupos correctamente porque luego tenemos resultados que son, bueno, pues que no son concluyentes. En este caso es decir que los pacientes o más que pacientes voluntarios para el ensayo habían sido diagnosticados con un estrés crónico y con, sobre todo, con esa primera sintomatología inicial de un proceso de ansiedad. Bueno, pues pacientes totalmente con un diagnóstico médico. Lo dividimos en dos grupos de forma aleatorizada y un grupo consumía el placebo durante 12 semanas y el otro consumía el DR7. Bueno, después de esas 12 semanas le hicimos una serie de determinaciones y de análisis para ver cuál había sido el efecto del probiótico. Encontramos cosas bastante sorprendentes. En el consumo el grupo que consumía el DR7 observamos como el nivel de cortisol pues disminuía considerablemente. Ya hemos hablado de la importancia del cortisol en un estrés crónico. Pero es que todos los puntajes que se utilizaron para determinar la mejoría o no de la patología pues los puntajes referentes a estrés y ansiedad habían disminuido también. Y al hacer un análisis del tipo de citoquina encontramos que la citoquina proinflamatoria sobre todo el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa había disminuido dos tipos de citoquina que hacen en general inflamación y por lo tanto esto afecta a la patología pues estas disminuían. Y sin embargo la citoquina antiinflamatoria sobre todo la interleucina 10 pues un tipo de interleucina que reduce la inflamación la neuroinflamación y por lo tanto mejoraba esa sintomatología de estrés crónico. Además bueno pasamos otro tipo de escala en concreto la Coge State Brief Battery que es un tipo de escala que se utiliza para determinar pues bueno pues sobre todo temas de cognición de aprendizaje asociado en definitiva de memoria y de funciones cognitivas. Bueno pues estos pacientes también habían mejorado estas funciones y tiene sentido porque un paciente con un diagnóstico de un estrés crónico pues tiene graves problemas de concentración graves problemas de memoria graves problemas de aprendizaje y por lo tanto si mejoraba el estrés crónico mejoraban también este tipo de conceptos. Hicimos varias determinaciones más varias análisis más y observamos cosas muy curiosas. En el caso del DR7 se hicieron análisis tasonómicos y bueno y mejoraba sobre todo mucho la proliferación de otro tipo de bacterias beneficiosas que tenemos en nuestro organismo sobre todo las del género delta proteobacterias este es un tipo de bacterias que se denominan las reductoras del sulfuro de hidrógeno bueno pues sí y se ha visto que tienen mucha un efecto muy positivo sobre todo como función protectora de la capa de mucina esa capa de mucosa gelatinosa que tenemos en la luz intestinal que es donde alberga gran cantidad de esta microbiota de la que hablamos pues este DR7 mejoraba esa proliferación de este género bacteriano y por lo tanto mejoraba la diversidad bacteriana mejoraba por lo tanto también el daño epitelial de las células del epitelio del intestino y esta delta proteobacteria perdón pues hacía un efecto protector pero es que observamos también que el grupo que consumía el DR7 mejoraba el número de defecaciones que tenían y explico esto un paciente con un estrés crónico el aumento de las defecaciones es evidente y lo sabemos perfectamente que nos pasa por ejemplo cuando estamos en una situación de nerviosismo rápidamente por esa estimulación del nervio vago tenemos una descomposición de estómago esto es un problema en un paciente con un estrés crónico diagnosticado y grave porque el número de deposiciones y de defecaciones aumenta y el DR7 mejoraba esa motilidad intestinal mejoraba mucho el epitelio del intestino y lo que hacía era regular este número de defecaciones con lo cual el paciente tenía una mejora significativa otro aspecto importante el consumo del probiótico era la producción de serotonina el triptófano es el precursor de la serotonina es aminoácido que incorporamos en la dieta en el que juega un papel fundamental las bacterias del intestino ese triptófano puede seguir diferentes rutas metabólicas una de ellas precisamente es la producción de esta serotonina de la que hablamos y ya sabemos la importancia de la serotonina bueno está implicada en diferentes funciones funciones neuroendocrinas en la actividad sexual en las náuseas en el apetito en la saciedad en la agresividad en estados depresivos influye la serotonina y por lo tanto bueno pues que el triptófano virara hacia la producción de serotonina era muy positivo y esto lo veíamos en el grupo que consumía el probiótico sin embargo el grupo que consumía el placebo el triptófano no producía serotonina sino que producía lo que denominábamos la quinurenina el ácido quinurénico el triptófano seguía esta ruta metabólica y los niveles elevados de ácido quinurénico están relacionados parece ser con trastornos de confusión con síntomas de psicosis y que aparece en implicado en los procesos la patofisiología la patogénesis por ejemplo de la esquizofrenia por lo tanto en el placebo el DR7 viraba la producción del ácido quinurénico y sin embargo el grupo que consumía el DR7 lo que hacía era producir más nivel de serotonina y esto era bastante importante por lo tanto claro dado los resultados en estos tipos de ensayos clínicos pues la marca comercial que sale al mercado Neurasbioticen a base de lactobacillus plantado un DR7 además que le incorporamos el magnesio es una caja con 30 cápsulas cada cápsula tiene 1 por 10 elevado a 9 unidades formadoras de colonias las unidades formadoras de colonias es la nomenclatura que usamos para definir este tipo de probiótico igual que los miligramos para los principios activos pues UFC para los probióticos he de decir que cada cada cápsula tiene un volumen contundente de probióticos que esto es importante porque se necesita que el probiótico colonice la mucosa del intestino y del colon ejerza su efecto por lo tanto es importante el nivel de probiótico que incorpora cada cápsula añadimos también 56,25 miligramos de magnesio que ya sabemos la importancia del magnesio en el metabolismo energético normal y sobre todo en la influencia que tiene a nivel de cansancio y la fatiga pero es que el magnesio también es un neuroprotector y por lo tanto mejora el funcionamiento del sistema nervioso y por lo tanto mejora la función cognitiva la posiología es una cápsula al día durante al menos 30 días perdón 3 meses aquí me gusta hacer un inceso y explicar esto muy bien 3 meses fue la duración del ensayo clínico esto no significa que un paciente que va a consumir el probiótico tenga que esperar 3 meses a ver el efecto en las primeras semanas ya va a notar mejoría igual que en el ensayo clínico esos niveles de cortisol el nivel disminuido de citoquina proinflamatoria y aumentado la antiinflamatoria ya empezamos a observarlo en las primeras semanas pero es verdad que su efecto máximo después de estos 3 meses por lo tanto recomendamos 3 meses de duración mínimo insisto no significa que el paciente tenga que esperar todo este tiempo pero aquí me gusta diferenciar el probiótico o psicobióticos como producto novedoso de algo que no tenéis en la farmacia todavía y diferenciarlo de otro tipo de producto como puede ser la citoterapia por ejemplo paciente estudiante que tiene dentro de 3 días un examen y que llega diciendo que tiene mucha ansiedad mucho estrés que necesita algo que le relaje realmente tiene un estado de nerviosismo a veces analizamos con esto de la ansiedad y el estrés crónico estamos hablando de patología un estado de nerviosismo bueno pues necesita algo que le alivie rápido esa situación una valeriana una pasiflora una pila alpina una amapola de california ahí tenéis infinidad de compuestos esto es un concepto diferente es para otro tipo de paciente por similitud en cuanto a un estudiante no hablo de un estudiante con un examen que tiene dentro de dos días estoy hablando por ejemplo de típico estudiante de oposiciones o en un periodo largo de exámenes de que hay gente que realmente lo pasa mal con un estrés crónico y está pues bastante fastidiado este tipo de pacientes podría verse beneficiado del consumo del probiótico pongo más tipologías por ejemplo paciente de deshabituación tabáquica ese paciente que lleva fumando dos cajetillas de tabaco al día y que cuando deja de fumar le genera una ansiedad y un estrés crónico este tipo de pacientes puede verse beneficiado de la misma forma paciente con una dieta estricta de adelgazamiento el hecho de privarnos de determinados alimentos que nos gustan que estamos y normalmente suelen ser carbohidratos grasas etcétera etcétera pues nos genera también una ansiedad y un estrés y este paciente también puede tomar el probiótico ya luego en situaciones generales de estrés crónico y de ansiedad o primera sintomatología de ansiedad por ejemplo precisamente los especialistas nos están diciendo que se están incrementando estos casos por la aparición del COVID-19 el miedo al contagio estar expuestos ante el virus los confinamientos está haciendo que se incrementen considerablemente los casos de estrés crónico y que a largo plazo si este estrés crónico no se trata puede desembocar o derivar en una patología como he dicho anteriormente más grave si parece ser que la depresión está empezando a aflorar considerablemente en esta situación que tenemos desgraciada bueno creemos que el consumo del probiótico puede venir muy bien a esta tipología de paciente y que puede mejorar pero es necesario ese tratamiento de igual manera por ejemplo que un paciente que toma ya un tratamiento ansiolítico sabemos que desde la primera cápsula comprimida no va a ser buena mejoría estamos hablando de un tratamiento que requiere un medio largo plazo y hablando de tratamiento ansiolítico bueno pues el probiótico puede administrarse como tratamiento coadyuvante o complementario a una persona ya que toma un ansiolítico porque es un probiótico porque es seguro porque es natural porque no ejerce ningún efecto adverso ni tampoco interacción farmacológica por lo tanto un producto muy seguro como tratamiento complementario no lleva gluten y no lleva lactosa y óptimo para pacientes evidentemente celíaco y con algún tipo de intolerancia a la lactosa pues también es óptimo no sé si habrá alguna duda ahora vamos a echarle ahora un vistazo al correo electrónico no me quiero tampoco mucho alargar porque quiero que sea una formación reducida supongo que le generará algún tipo de duda vamos a ver que nos encontramos aquí en la dirección de correo electrónico e insisto todo aquello que para no alargar le echaremos un vistazo y contestaremos individualmente a cada farmacia por separado voy a intentar a ver si puedo agrupar varias preguntas que sean comunes y así resolvemos las dudas de golpe por ejemplo aquí nos preguntan si hay más experiencia clínica en este tipo de patología de estrés y de ansiedad sí hay ensayos clínicos en curso en modelo animales múltiple y también en ensayos en humano precisamente para ver cómo con la regulación de esta microbiota y la modulación positiva de la microbiota pues mejora o conseguimos mejorar el estrés la ansiedad o unos síntomas depresivos y hay ensayos clínicos interesantes en curso sí no es evidentemente el único me preguntan también por aquí el tipo esto es una pregunta que me suelen hacer mucho las farmacias qué tipo de magnesio en concreto bueno pues supongo que dependiendo del tipo de magnesio vendrá la duda en concreto es óxido de magnesio el que se incorpora en el en el neurobiótico Z mira esta pregunta es interesante y se me ha olvidado comentarlo se puede abrir las cápsulas del probiótico de Z totalmente por ejemplo en casos de pacientes que tengan problemas para dilutir o incluso para administrar cualquier tipo de tratamiento en este tipo de pacientes si encontramos este problema personas mayores que les cuesta trabajo tomarse una cápsula bueno pues abrimos la cápsula y la la vertemos en la comida normalmente en bebida por ejemplo siempre que no sean bebidas carbónicas porque el carbónico podría dañar la estabilidad y del probiótico de la cepa y también en alimentos que no sean calientes para que las altas temperaturas de un posible alimento no pueda alterar y desnaturalizar la cepa que lleva el neurobiótico Z por lo tanto en el agua en un yogur en alimentos fríos o temperatura ambiente perfectamente lo puedo abrir y tomarlo sin ningún tipo de problema si una persona toma antidepresivo puede tomar este probiótico si he puesto el caso de una de una persona que ya tome algún tipo de ansiolítico pero también antidepresivos es un tratamiento que se puede tomar solo para un estrés estrés leve ese estrés crónico pero para un paciente que ya tome un antidepresivo perfectamente puede tomar el probiótico de forma complementaria al antidepresivo sin ningún tipo de problema y sin alteraciones ni como he dicho ningún tipo de interacción farmacológica bueno eso es una duda que también me han planteado algunas farmacias por sobre todo por la disparidad que hay en cuanto al uso de un probiótico y el consumo de un antibiótico bueno pues si es cierto es verdad de hecho son dos productos que no tomamos o recomendáis en la farmacia cuando alguien le administra o viene una receta de un antibiótico se le recomienda como venta cruzada un probiótico para mejorarle esa microbiota y estabilizarla puesto que el antibiótico puede barrer la microbiota normal en estos casos y hemos consultado con gastroenterólogos nos confirman que en estos casos pues es conveniente separar las tomas de los dos medicamentos bueno del antibiótico con el probiótico mínimo cuatro horas es decir yo estamos recomendando una cápsula al día por ejemplo por la mañana con el desayuno pero si me tengo que tomar un antibiótico separo la toma del probiótico y la tomo cuatro horas posterior el hecho de tomarlas en ayunas por ejemplo no supone ningún problema porque se han hecho estudios de estabilidad de la cepa bacteriana y es resistente al ácido gástrico del estómago por lo cual en estos casos lo separaría del antibiótico no hay más preguntas las intentaremos resolver como he dicho las contestaremos en estos días vuelvo a poner la dirección de correo electrónico para que se ha incorporado tarde bueno pues si tiene alguna duda o algo que algo más concreto pues lo resolvemos con un estaremos pendiente a la dirección de correo electrónico y contestaremos de forma individual a la farmacia yo me despido aquí porque quiero que sea una formación cortita para no alargar mucho esto pero bueno estamos a vuestra disposición para lo que necesiten si incluso alguna farmacia quiere alguna formación para el equipo más detallada pues sin problema y a través de nuestros comerciales organizamos en la agenda futuras formaciones simplemente desearles una buena tarde espero que haya sido de su interés y recordarles que el miércoles que viene a la misma hora estaremos hablando de otro probiótico que es el Neurasbiotic Spectrum es una cepa muy parecida al Actobacillus plantarum en este caso PS128 y bueno es una cepa probiótica que con determinados ensayos preclínicos y clínicos ha mostrado mejoría en sintomatología conductual en niños con trastorno del espectro autista y bueno pues otra presentación bastante interesante y como vemos bueno pues este tipo de psicobióticos que en un futuro va a dar posibles alternativas terapéuticas visibles cuando haya más investigación en este aspecto sin más les deseo una buena tarde y muchísimas gracias por su asistencia espero verles pronto venga un saludo hasta luego gracias gracias Gracias.